One, 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 para arriba, para arriba, para arriba, para arriba 2 3, 2, 1.... Ya Europa hierba, hermano entro para la piada, aca con mi gente lo mejor para el final, aai, como siempre 8送 la piada, hermano sleIBUD es un demente, agarra pecho y igualdado. Vale hacerse diferente pero, mi hermano, no me importa cuanto te he descuerencia me estoy haciendo tranquilo, hoy aquí a justo sin conferencia mi hermano, no te tengas paciencia ni tras poco hice adelante ¿Qué onda que estabas en el fuego? ¿Te creías tan importante? Yo trato de separar todo como una sangría Corranse en el medio porque se les viene un tranvía Yo lo rapeo para mi gente, rapeo para toda la gente Y a partir de eso vuelvo a mi gente, gente que no era mía Dios, el diálogo en el punto me dice, eres estúpido Pasa que hermano, yo también soy parte del público Hermano, vos no lo entendiste Vino con cara feliz, pero volvo con cara triste Pero mi hermano, te juro que mi mente es un desierto Más vale que van a rapear, pero a corazón abierto Decir lo que quieras mi hermano, que estoy mostrando el talento Decir lo que quieras que estás viendo, olvides de conocimiento Música único dentro del plato, rapea público, público en tu asesinato Así que guacho solo dejo garabato, le dejo cada dato y firma del contrato Yo soy un experto en la rima improvisada, rapea con corazón abierto y la mente cerrada Eso se pasa mi hermano en rima improvisada, sea loca, no hay cancha de boca, rima está localizada Pero hay que confundirte mi hermano, porque yo soy la joven promesa Por eso vengo de fiole y uno en la pieza Sabes lo que falta mi hermano, es la dirigente a lo esa Yo demostro el amor poniendo el plato en la mesa Como la cabeza, con la mente distendida te atraviesa Esta naturaleza podrida y regresa siempre a la vida Vos sos una promesa, cabeza, es una promesa cumplida Señor, vinilo, yo lo hago así mi hermano porque es el vinilo El guacho no tiene el estilo, deja de prometer guacho en una vez cumplida Pero callate porque te vas a comer el cachetazo a la nuca Vos buscate esta copia como gana y está buscando al Pucca Decir lo que quieras pedazo de hijo de puta Si preguntaste si era cierto la 10 lucas Dale, un guacho me dan asco Que me chupen el sobaco Yo estoy ritando, metiendo goles de taco Ahora los opaco Si este lo busca, busca Vos hay mi cara de que estás buscando Paco ¡Tiempo! ¡Agancia, chicos! ¡Agancia! Ok Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Jurado, jurado, pasan dos Acompáñenme, gente Cuando estoy todo el tiempo diciendo 3, 2, 1, yo sonó, ¿ok? A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Agancia! ¡Paz a nocia, Anichester! ¡Un fuerte aplauso para el pueblo!